¡Niudad! 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 Buenos días con todos, señores. Ya las palabras de nuestra compañera Sandy Trejo, donde estamos opuestos de que vengan a poner esta torre aquí a nuestro barrio, porque esto trae muchas enfermedades y hay personas que ya tenemos bastantes personas de la tercera edad, niños y eso es una incomodidad para nosotros tener esta antena aquí. Todo el barrio estamos opuestos para que no pongan esta antena aquí. Ya parece que tenían todo listo para poner la antena. Sí, ya venían a trabajar hoy día y nosotros por eso estamos opuestos a que no vengan a poner esta antena aquí. ¿Se ha hecho alguna solicitación con ustedes? No, aquí... ¿De qué empresa es la antena que quieren instalar? Es una antena de Movistar, nosotros no tenemos nada, nada, ha hablado con las personas que van a poner esta antena aquí. Además es un espacio muy reducido también. Sí, para que vean ustedes dónde es el lugar donde van a poner la antena. ¿Ustedes están dispuestos a no dejarla instalada? Claro, todo el barrio estamos dispuestos. ¿Le apoyan, apoyan esta decisión los barrios? Claro, entonces... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, allá va la buena antena! ¡No queremos esta antena aquí en el barrio, señor! ¡No queremos esta antena! Porque tenemos... ¿Van a estar vigilantes entonces ustedes aquí? Claro, vigilante a que no vengan a poner esta antena aquí. Ya estamos decididos y no se pone y no se pone. tiene dueño pero el barrio está alzado el barrio es el que manda el pueblo dueña del solar aquí donde maría antonieta garcía chávez de la casa de aquí al lado estamos no estamos de acuerdo que nos ponga esas antenas porque esto nos perjudica nos da muchas enfermedades yo tengo a mi madre que tiene 93 años mi suegra mi suegro también que todos vivimos y esto nos afecta y rotundamente no queremos que nos pongan estas antenas aquí entonces estamos opuestos que nada de antenas aquí totalmente desde totalmente estamos opuestos a que no vamos a permitir esas antenas aquí no porque incluso la otra hace unos 15 días vino el dueño de este solar que tuvimos un inconveniente porque yo le dije que están no estamos que pongan esas antenas y él dijo que el solar era de él yo le digo el solar podrá ser suyo pero el barrio no y aquí en el barrio nadie está de acuerdo que pongan esas antenas aquí